Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Avientaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi pollo se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado de apagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar 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 Gracias.